¡Hola a todos! Bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy quiero compartir con todos vosotros una de mis recetas favoritas. Se trata de un sabroso arroz con salchichas frescas, al que además vamos a añadir unas verduritas para hacerlo mucho más completo. Así que sin más dilación, ¡vamos con el paso a paso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!